En video de Cámara de Seguridad quedó registrado el impresionante momento en el que un hombre es víctima de atentado sicarial mientras se encontraba en un establecimiento comercial del municipio de Aguachica, Cesar. Según se observa en el video, el hecho ocurrió este domingo 5 de marzo a las 10.26 de la noche, cuando el hombre se encontraba sentado en el establecimiento, a lo que fue abordado por un sujeto que luego de mediar palabras con la víctima le disparó con arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole heridas en su cuerpo. Robinson Rincón Navarro, como fue identificada la víctima, trató de huir luego del hecho, pero no lo logró. Posteriormente cayó tendido en el suelo del mismo establecimiento metros más adelante. Algunas de las personas que se encontraban departiendo en el establecimiento trataron de huir en busca de refugio al presenciar el lamentable hecho, mientras que otros quedaron atónitos en el lugar. Se desconoce el estado de salud de la víctima y las autoridades hasta el momento no se han pronunciado con respecto a este acto violento.